La participación por la parte de la participación es consecuencia directa de los resultados de las prácticas políticas de la democracia. Ha de regresar como estaba, 40% de la población en la pobreza, más del 10% en la inmigración. Y eso produce fragmentación de la sociedad, produce anónima, produce individualismo, la norma que va a estar desde el pueblo. Y es la representación que se da en la sociedad y en su reflejo en la inteligencia política y en la organización política y no se afecta en virtud de la organización. Si yo no tengo la adaptación, me refiero a que no se ponga en virtud de la economía a través de los presupuestos, de los presupuestos sociales, a la necesidad de la gente. ¿Qué es mi Estado que se da en la vida? De verdad, es que no se da en la vida.